Hice un viaje para descansar Acapulco me fui a reposar Me encontré con que no había camiones No había descanso, ni habitaciones, oh no Animado al mar yo me lancé Un pescado muerto ahí encontré Mucha basura contaminando Y desperdicios ahí flotando, oh no Acapulco me fui a reposar A mi casa quiero regresar Dormir un rato y todo olvidar A mi trabajo en contra de mi Y ahora hay lugares para donde voy Oh no Llega a las 8 a esta capital Puros problemas por toda la ciudad Y aún me faltan 15 días para entrar con energía a trabajar 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 Bienvenidos a las vacaciones, me ha pasado